... Volvemos amigos de SMD, aquí estamos en el Estadio Nacional, a ver comenzamos a hablar un poquito de lo que puede ser el partido, ya tenemos las formaciones de uno y otro equipo, a ver cuéntanos Fernando, cuál es el once de cristal para este partido Sí, el once de cristal ya está confirmado, va a ser con Erick Delgado en el arco Están entrando en la cancha los jugadores de cristal para hacer el calentamiento respectivo Va a jugar por la derecha Marcio Valverde, por la izquierda Yosimar Yotun Los zagueros centrales van a ser Nicolás Zahir y Walter Vilches En la mitad de la cancha van a jugar Renzo Cheput, Roberto Palacios, Carlos Lobatón y Jorge Cazulo Y adelante, los delanteros del equipo de Mosquera son Irving Ávila y Hernán Rengifo Ese es el equipo que va a presentar Cristal hoy en su noche de presentación Y a los 15 minutos, la idea es que Mariño entre por Palacios, me imagino Juan Carlos Mariño es una de las alternativas a un cuando... A Mariño no está en el banco No, no está en el banco Es una alternativa para futuro, en todo caso Porque la banca de cristal tiene a Cristian Ortiz, a Willy Rivas, Marcos Delgado, Deyair Reyes Tarek Carranza, Junior Ross y Claudio Torrejón Lo mismo que Luis Advíncula Y me parece que Advíncula debería ser el reemplazante del chorro Ok, Fernando, antes de ir a una nueva pausa Humberto, cuéntanos, novedades en la Universidad San Martín de Porres Confirmado también el once, Daniel de la Universidad San Martín Que seguramente va a querer malograrle la fiesta Sporting Cristal Ya lo hizo con Juan Aurich en Chiclayo El once va con Leao Butrón En el arco, Gianfranco Espinosa, Anthony Molina, Luis Cardosa y Yair Céspedes Son los cuatro defensas Carlos Fernández, Josemir Bayón, Ronald Quinteros y Michael Guevara en la volante Arriba en la delantera, Luis Alberto Perea y Eber Arriola Ajá, Ávila y Rengifo por un lado en un ataque Arriola y Perea por el otro, Ramón Qué rico Si no hay un gol con estos cuatro, no vamos a tomar café O tenemos dos arqueros importantes que están en la selección Está bonito por ahí La verdad que Eberi Delgado en un lado y en el otro lado Butrón Creo que los arqueros de todas maneras van a tener trabajo Con estas dos puntas que tenemos en cada equipo Creo que los arqueros van a tener mucho trabajo Vamos a ver El árbitro del partido va a ser Víctor Hugo Carrillo Ah, en coro En coro, sí Ok Los asistentes saben que en coro O ya cada uno por su lado Víctor Hugo Carrillo entonces Lo van a acompañar Johnny Bocio Marlene Leito Y lo va a secundar ya desde afuera de la cancha Como cuarto oficial Fernando Legario Ok Ambos equipos ya hacen, digamos, el calentamiento La entrada en calor Por la fiesta, por todo lo que ha significado esta noche de verdad impecable Hasta el momento en la organización En lo que es la noche de la raza celeste Aquí en el Estadio Nacional Un detalle del campo de juego Está impecable como la noche el campo, ¿no? Está al ras, está verde, está parejo Está linda la cancha del Estadio Nacional, de verdad El trabajo que realiza en ese sentido el ingeniero Benavides es impecable Es espectacular La cancha está como merece estar y como debe estar siempre la cancha del Estadio Nacional Fernando Sí, es verdad Se ha conservado bien siempre esta cancha Ya nos olvidamos de abrirle la puerta a este estadio A todo aquel espectáculo que no sea importante Ahora esta cancha está descansada, ¿no? Está reposada Tiene el mantenimiento que merece Y por esa razón me parece, Daniel, tiene mucho que ver Que hoy presente esta cara, ¿no? Su mejor rostro Esto que estamos observando en la cancha del Estadio Nacional Y que hace que los futbolistas también Estén mucho más cómodos y mucho más tranquilos Esta cancha incluso está mejor que el año pasado Porque ahora este es un césped mucho más maduro Ya no es el césped que se podía levantar Cuando un botín entraba muy de lleno Muy profundamente Cosa que era normal en algún momento Que se rompen los campos Que era normal en sus inicios Cuando es una cancha joven Pero esta va madurando poco a poco Y cada vez se muestra mejor Ok, hacemos una pausa comercial Una nueva pausa comercial Estamos en vivo por CMD La presentación de Sporting Cristal Temporada 2012 La noche de la raza celeste Y además el homenaje La despedida a Roberto Palacios Quien hoy se despide con la camiseta de Sporting Cristal Luego se va a despedir con la camiseta de la selección Y luego vendrá el partido de los amigos del Chorri Donde el Chorri ya tiene una lista importante De futbolistas invitados para esa jornada Que sería el próximo 26 de abril La pausa y volvemos para vivir aquí en CMD en vivo Sporting Cristal ante Universidad San Martín de Porres Acá en Lima la canción del verano suena así A algunos les gusta el mar y a otros la piscina Lo que importa es escapar del jacuzzi o de latina Aquí todos se mojan Aquí todos se mojan Nadie se queda afuera El sol sale para todos Para todos los que quieran Da mucho viento y pa Igual te quieren quemar En el Perú tenemos muchos veranos Y todos los celebramos con Cristal La cerveza del verano del Perú Queremos saber cuál es la radio favorita de los jóvenes Onda cero Yo escucho Onda cero Onda cero Onda cero Onda cero te activa Onda cero Nosotros escuchamos Onda cero Te activa Te activa Todos los martes y viernes Una mirada detallada a los números del fútbol con El analista Martes y viernes por CMD Estamos en la cancha Gracias a